En su ventana yo Cantaba Y con el corazón decía Ha llegado la esposa mía Debo marcharme ya, Lucía ¿Qué estás haciendo? No, no llores Porque tú sabías ya Que era casa Chao, chao, chao Adiós, Lucía, ya Debo marchar Chao, chao, chao Ah, tú en tu marco me encontrarás Chao, chao Adiós, adiós, Lucía Y me acerqué a tu vida Para comprar tu amor, Lucía Y te compraste el corazón Perdona, pero es así, Lucía ¿Qué estás haciendo? No, no llores Porque tú sabías ya Que era casado Chao, chao, chao Adiós, Lucía, ya Debo marchar Debo marchar Chao, chao, chao Chao, a otra en tu marco me encontrarás Chao, chao, chao Chao, chao